Es hora de construir nuestro pequeño poblado habitado por animalitos en Tiny Towns Tener este juego aquí es muy grato para nosotros nos fue entregado por AEG pero sin más vamos a abrirlo y ver qué es lo que hay adentro Y aquí tenemos la portada es una ilustración muy bonita aquí están los pequeños animalitos que habitan este poblado Por atrás, muy sencillo lo que dice usa tus recursos para construir edificios y construir tu ciudad Es un juego de 1 a 6 jugadores y dura 45 minutos aproximadamente Entonces vamos a ver qué es lo que hay adentro Ok, lo primero es el manual que está bastante cortito no tiene tantas reglas de este juego Tenemos estas hojas para anotar la puntuación Los tableros de los jugadores Vamos a ver, está esta bolsota Todo viene ya en bolsitas Vamos a ver las piezas que están muy bonitas Y aquí están los pequeños edificios Ahí tenemos estos monumentos Y este martillito Son muy bonitos Acá hay otros edificios Muy bonitas piezas Edificios Y los últimos tipos de edificios Aquí están Aquí tenemos las fichas de recursos Los cubitos de colores Bueno, vamos a ver las cartas Aquí está el mazo Ok, tenemos aquí varios tipos de cartas o varios colores Cada una coincidiendo con los edificios diferentes que hay en el juego Vamos a verlas Son muy, muy bonitas las ilustraciones El diseño en general de la cartas También está muy agradable Texta grande y claro Muy, muy bonitas Vamos a ver estas otras cartas Ok, me pregunto si estas son para el juego en solitario Y listo Eso es todo lo que contiene la caja de Time Tams Muchas cartas con ilustraciones muy, muy bonitas Piezas también muy bonitas Entonces vamos a darle una repasada al manual Para ver cómo se juega Tiny Tams Aquí está acomodado cómo sería un juego de Tiny Tams Al centro del tablero hay un edificio de cada tipo Las cabañas, estas cottage siempre es la misma es solo un tipo pero de los demás tipos de cartas hay cuatro diferentes que son repartidas al azar y además están estas cartas rosas que son los monumentos que tienen ilustraciones muy, muy padres Estas se reparten dos a cada jugador que selecciona una Solo se puede construir un monumento Cada jugador también tiene una piececita El juego es muy sencillo y lo que va a hacer el jugador en su turno es decir uno de los cinco recursos posibles por ejemplo madera y en ese momento todos los jugadores van a tomar madera y la van a acomodar en algún lugar de su tablero personal Así van a ir las rondas El siguiente jugador va a decir otro recurso por ejemplo piedra y entonces tenemos que ir viendo cómo acomodamos todas estas piececitas Lo que queremos hacer con estos recursos es ir formando el patrón del edificio Por ejemplo el pozo requiere una piedra y una madera entonces necesito completar ese patrón Ese patrón puede estar en cualquier posición pero siempre que se tenga entonces en mi turno puedo declarar que ya construí en este caso algo muy sencillo el pozo Voy a quitar los recursos que haya necesitado para hacerlos y en una de las piezas donde lo haya tenido voy a construir mi edificio En el caso de que en un solo turno puedas hacer más edificios entonces si así lo deseas puedes de hecho construirlo entonces aquí está Entonces se van a ir construyendo poco a poco los edificios Cada edificio va a puntuar de manera diferente entonces tienes que estar viendo cómo acomodas tanto tus recursos para ver cómo van a estar porque algo importante es que no puedes colocar recursos en una pieza o en un lugar que ya esté ocupado Entonces tienes que estar buscando dónde te conviene construir tus siguientes edificios para que no te estorben en futuros turnos Cuando una ciudad está llena de recursos y ya no puedes o decides no construir edificios entonces tu ciudad está completa y una vez que todos los jugadores hayan completado su ciudad el juego habrá terminado Entonces se va a proceder a puntuar Todos los recursos que no se hayan utilizado se descartan y cada espacio vacío va a restarte un punto al final del juego Y eso es todo La verdad el juego es muy sencillo en cuanto a reglas Tiene otro modo de juego que utiliza estas otras cartas en el que se va a revelar una carta y los jugadores tienen que colocar el recurso que ahí sale Tiene además el modo de juego en solitario Entonces es un juego que tiene componentes muy bonitos Arte muy muy bonito y mecánicas muy sencillas Este video no hubiera sido posible sin la ayuda de José Luis de la Matatena Les recomiendo checar su canal Tiene contenido muy bueno Y además Bueno, gracias a AEG que nos dieron esta copia para poder hacer este video Muchas gracias por vernos No olviden suscribirse dejar comentarios en la parte de abajo y síganos en las redes sociales donde estaremos organizando sorteos y tenemos otras actividades Entonces, muchas gracias y hasta luego Gracias Y ya Y ya Y ya Y ya